Las criaturas que tienen un padre, que están esperando un padre, todos los días preguntan por él. Me parece injusto que pase todo esto, que este hombre difame tanto a estos chicos. Si esto no es la primera vez que pasa, hay muchos casos, hay muchos más videos. Y la gente lo sabe, te das cuenta la gente que nos acompaña, porque sabemos lo que es esta nena entre comillas, porque ya no es más una nena, hace tiempo que dejó de ser una nena. Nada más eso, apoyar a mi marido. ¿Cuál de ellos es esto? Mariano es mi marido y ante todo quiero defenderlo y estoy acá para apoyarlo. Y ya está, yo lo quiero apoyar como mujer de él. ¿Se vio afectado así el trabajo con esto? Sí, la verdad que sí, todo. Nosotros estamos perdiendo todo a causa de esto. Y me parece injusto, injusto pedir 10 años, 20 años. No mataron, no mataron a nadie, no asesinaron, no sé qué decir. Es injusto todo esto, me parece muy injusto. ¿Crees que es corrección de la gente? Gracias. La verdad que sí, todo lo sabe. ¡Vamos! 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 ¡No le demos cola! ¡Vamos! ¡No le demos cola! ¿Vamos a hablar de los sacamos de cartel de víctimas? Porque si vamos acá, si una víctima es una mayor, no tres mayores, y mayorcitos bastante grandes, padres de familia, tenían que darle vergüenza poner eso. ¿Qué dice el señor? Repítanos. El cartel que tiene puesto que tiene tres víctimas, víctimas personas, son mayores padres de familia, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. ¿Se cree que no está bien la muerte? Y yo creo que hay que hacer escapies más vales en la nena, en proteger a esa chica que... Era la opinión de una de las personas que se encuentra aquí reunida junto con demás. Voy a poner el teléfono a otra persona. A mí me daría vergüenza de una hija mía o de cualquier familiar sabiendo que la están cuidando. Pero en el momento de que ella, de la chica que lo hicieron, nunca fue cuidada. ¿Ahora si no le parece que habría que hacer algo para que se cuide a esa chica y no proteger a los mayores que han mantenido relaciones? No, 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 si yo estoy de acuerdo en ese sentido. Pero que lo imputen, que están imputados, pero que le agreguen más de lo que deben decir o no. Sergio, ¿me estás recibiendo bien? Bueno, te cuento. Personas que digan la verdad. Correa tiene que decir la verdad de los videos. Que saque a relucir todos los videos que Correa escondió. Otra de las opiniones. Los aplausos son, Sergio, para las personas que hablan. Gracias.